Se me van las horas pensando en ti Se me pasa el tiempo esperándote Y por estar recordándote Se me quita el sueño y no puedo dormir Y por estar recordándote Se me quita el sueño y no puedo dormir Las dudas me roban la calma Los malditos celos me hacen llorar A tus negros ojos los llevo en el alma Por nada ni nadie los puedo olvidar Adelante corazón Lágrimas vierten mis ojos Mirando el atardecer Y el corazón lanza grito Porque no te ve volver Que se vaya la segunda Ya cuando se muera el día Y llega el anochecer He llorado por tu ausencia Porque no te veo mi amor volver He llorado por tu ausencia Porque no te veo mi amor volver Las dudas me roban la calma Los malditos celos me hacen llorar A tus negros ojos los llevo en el alma Por nada ni nadie los puedo olvidar A tus negros ojos los llevo en el alma Por nada ni nadie los puedo olvidar A tus negros ojos los llevo en el alma Por nada ni nadie los puedo olvidar A tus negros ojos los llevo en el alma